Caíto, marcaste el 1 de los entrenamientos. ¿Cómo pinta el panorama para una carrera que te tiene como protagonista especial? Pinta bien, pinta bien. El auto ya desde ayer lo siento muy bien. Pudimos sacar muchas conclusiones, probamos distintas alternativas y el auto cada vez fue mejorando. Hasta la última vuelta mejoramos aún más y bueno, nos permitió hacer el mejor tiempo. Así que estamos confiados para ahora la clasificación. ¡Gracias!